hola hola que tal como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal patisoaste recetas y algo más y pues bueno quiero empezar este vídeo haciendo una pequeña introducción como ya viste en el título del vídeo esta no es una receta salada ni una receta dulce aquí les quiero compartir un vídeo de cómo fue una pequeña fiestecita que le hicimos a mi niña por su festejo de sus tres añitos y pues bueno si tú quieres quedarte hasta el final pues te agradezco mucho tu visita y si no pues nos vemos en una próxima receta ya sea salada o dulce ok por si para ti no es de tu agrado este tipo de vídeos pues bueno te agradezco y pues nos vemos en el próximo vídeo ya sea una receta salada o dulce y pues los que se quieran quedar aquí a disfrutar pues les agradezco mucho sigamos viendo este vídeo y pues si la idea de hacer este vídeo de compartir este vídeo es recopilaciones de fotos desde que ella estaba en mi vientre hasta ahorita que gracias a dios ya tiene sus tres añitos es como ella ha ido creciendo y pues estos van a quedar de recuerdos también pues para mis hijos para el día de mañana que yo ya no esté pues haya recuerdos de ellos y que se vean cuando ellos estaban pequeñitos y pues les lleguen muchas muchos recuerdos a su mente verdad ojalá que tengan en su mente esos recuerdos tan presentes de cuando se les hacían sus festejos porque pues no hemos a mí no me gusta dejar pasar desapercibidos sus cumpleaños aunque a veces no hacemos así invitando a la gente pero simplemente nosotros aquí en familia pues su pastelito y los llevamos a comer y así y no pasa desapercibido el cumpleaños de ellos y pues esa es la idea verdad que se les queden bonitos recuerdos de cuando de cuando ellos estaban pequeños y pues así así mismo cuando ellos lleguen a ver este vídeo y se vean mira cuando estábamos chicos teníamos tantos años o melani también este cuando estaba chiquita y así verdad este esos son los bonitos recuerdos y pues ahorita la bendita tecnología que nos permite hacer eso también de poder ir recopilando fotos vídeos de ellos así es que pues bueno espero que te quedes a disfrutar este vídeo esta semblanza de fotos que que les estoy compartiendo a ustedes para con el fin como les dije de del festejo de la de los tres añitos de mi niña así que fue algo muy muy sencillo fue algo muy sencillo al final te voy a compartir unas fotos de su fiestecita no grabé mucho la verdad no tuve tiempo esas fotos que les voy a compartir son me las mandaron algunas de las personas que vinieron a la fiesta porque pues yo no me acordé de ato de tomar foto y pues no no estaba apurada la verdad si no no hubo tiempo las personas que hacen las fiestas para sus niños saben que cocinar y y hacer el pastel y hacer los postres y estar limpiando y todo eso pues quita mucho tiempo que nos olvidamos a veces hasta de comer de desayunar porque así nos pasó a mi esposo y a mí no desayunamos ni almorzamos ni comimos nada hasta en el momento de la fiesta por andar bien apurados pero bueno se queda uno con la satisfacción de que ellos disfrutan mucho la fiesta y pues les gusta verdad así es que este pues esos son los bonitos recuerdos que se van a quedar ahí con ellos y si así es la la idea también del canal cuando yo abrí mi canal es para fue para eso para que se les queden esos recuerdos de cuando mami les cocinaba su comida favorita o les hacía su postre favorito o los consentía con alguna cosa que a ellos les gustan entonces pues así 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 se surgió la idea de abrir este canal y pues ahora poco a poco pues el canal ha ido creciendo y hemos compartido un poquito más de lo poquito que yo he puesto en práctica y de lo poquito que yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo y pues ahorita en esta ocasión pues es este vídeo con fotos semblanzas de mis niños cuando ellos estaban chiquitos y principalmente de mi nena desde que la tenían en el vientre hasta ahorita que gracias a ellos ya está cumpliendo sus tres añitos así es que espero que estés disfrutando de este vídeo y te quedes hasta el final de este vídeo te voy a compartir un poquito también de lo que disfrutaron los niños se rentó una una máquina de para hacer algodones de azúcar y los niños disfrutaron bastante una experiencia bonita porque en ocasiones anteriores hemos hecho nuestras fiestas pero no hemos rentado esa máquina y ahora la señora que nos rentó la carpa la mesa y las sillas nos ofreció ese servicio y pues lo quisimos agarrar para para probar a ver cómo les estaba los niños y gracias a dios lo disfrutaron así es que fue una experiencia muy muy bonita y pues ustedes saben que todo por los hijos hacemos muchas cosas verdad ellos son los que disfrutan y esa es nuestra mayor satisfacción y pues como has visto desde el principio de este vídeo te he estado fotos desde que yo estaba embarazada desde que tenía mi niña en mi vientre y así conforme cuando nació y cómo es que ha ido creciendo todas las etapas hasta ahorita que gracias a dios tiene sus tres añitos pues así de rápido también crecen los niños la verdad es que sí por eso hay que disfrutarlos muchísimo en cada etapa que están porque van creciendo y sus comportamientos son muy diferentes van cambiando su su comportamiento su personalidad todo verdad y pues lo único que nos queda es ir tratando de adaptarnos a su a sus a sus etapas que ellos van teniendo y pues sí como les dije este este vídeo es más para recuerdo de mis niños pero pues de igual manera también lo quise compartir con ustedes con esas personas que pues siempre han estado aquí en mi canal desde un principio y muchas que aunque no han estado desde el principio han ido llegando y se han quedado les han gustado las recetas que compartimos aquí en el canal recuerden que mi el nombre de mi canal es patiso a seguir recetas y al pero ese algo más pero ese algo más muy raramente yo se los comparto y sí porque no de vez en cuando compartirles a lo mejor un detrás de cámaras cuando yo esté realizando una receta para que vean todo el caos que se hace cuando uno realiza una receta pareciera que todo se ve perfecto y bien rapidito aunque es una receta muy facilita no todo tiene su chiste hasta para una receta bien fácil todo lo que hacemos más también cuando pues a veces afortunadas son las personas que puedan tener una casa grandísima y una cocina enorme y pues las que tenemos una cocina pequeña pues ya sabrán los malabares que hacemos pero pues bueno eso no quita con que hagamos con mucho amor con mucha pasión lo que nos gusta hacer y principalmente con mucha higiene eso siempre se los digo hasta para vender hay que tener muchísima higiene en lo que hacemos ok y pues aquí como ven la foto de mi niña ese fue su primer añito también con el tema de mini mouse le hicimos su fiestecita y si lo disfruto pero pues no estaba tan consciente como ahorita en sus tres años por eso le volví volvimos a hacer la fiesta con el tema de mini mouse porque le encanta le encanta mini mouse entonces ahora sí con sus tres añitos claro que lo disfruto ella está y pues ya estas fotitos son de del día de su fiestecita sus tres añitos como te comento son fotos que las personas que vinieron a la fiesta pues me las mandaron yo no tuve oportunidad de tener de tomarle foto ni video pero pues gracias a ellas tengo este bonito recuerdo de mi niña que lo disfruto aquí está con su algodón de azúcar que les digo que les gustó muchísimo esa idea de traer la máquina de traer la máquina de algodón de azúcar porque los niños disfrutaron bastante estas fotitos pues igual me las mandaron y pues esos son los recuerdos que tengo de mi niña de su fiesta de tres años me hubiera gustado grabar un poquito más pero el tiempo no me dejaba así es que pues ni modos tengo estas estas fotos y pues gracias a ellas tengo estos bonitos recuerdos y pues también aquí para que conozcan un poco más a mi familia que conozcan a mis niños que conozcan aunque mi esposo aunque mi esposo una que otra vez ha salido en los videos ya algunas personas lo conocen pero para quien no lo conocía pues aquí está mi esposo mi niño el más grande tiene 11 años mi otro niño tiene 7 y la nena que cumplió 3 años aquí están los dos pastelitos que yo le hice a mi niña ese video ya lo tienen en el canal busquenlo como decoraciones de mini mouse con toques dorados así es que pues bueno gracias a esas personas que pudieron tomar fotos y me las mandaron me las mandaron tengo recuerdos de la fiesta de la fiesta de mi niña porque ya saben cuando uno anda en la fiesta se nos olvida todo la verdad que todo se olvida pero pues bueno este hay muchas personas que si les gusta tomar fotos donde quiera que andan y van y pues gracias a ellas tengo estos recuerdos de mi niña verdad este no la pasamos muy bien no las pasamos muy bien disfrutamos mucho la fiesta y los niños disfrutaron mucho mi niña también cayó rendida de tanto que anduvo jugando corriendo disfruto mucho su fiesta pues ya a sus tres añitos y más consciente de que su fiesta era con el tema de mini mouse y ella muy feliz porque decía que todo estaba muy bonito veía las mesas de con los manteles en color rosita y todo le gustaba muy muy bonito así es que aquí te dejo con este videito y espero te guste un saludo A ver, ¿qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más regalitos, mami. Mira, ropa. Y eso de la doctora Juguetes. ¿Sí? ¿Te gusta? Oh, una cartita también. Le gustó la sillita. Hola, ¿quieres abrir? Espérate un poquito. ¿Vas a terminar de abrir todos los regalos y ahorita? Oh, mira. Mira, mami, una carta que te dieron. Di gracias. Gracias. Está hermosa. A ver, ábrelo. ¿Qué es? Quítale el papel. Eso, mami. Quítale, quítale. Oh, oh. Mira, para que juegues. Es como una tacita de té, como le decimos, ¿verdad? Un jueguito de té. A ver, mami, déjame verlo. Oh, sí. Mira el color. Qué bonito. Di gracias, mami. Gracias. A ver, pónganse ahí con su hermanita. Yo estoy tomando video. A ver, gordita. Gracias. Fuerte, mami. Gracias. Gracias. A ver, ese es otro, mami. Ese te lo trajo doña Ceci. Uy, no. Ceci. Ceci, sí, doña Ceci. ¿Quién te lo trajo? Ceci. Ceci. Hermosa. A ver, papi, tú ya no alcanzas a salir del video. Estás bien randote, papá. ¿Cuál es? ¿Hace? Ya, ya te vi. ¿Te gusta? La ropa. A ver, voltealo, papi. ¿De qué figura es? Ah, mira. ¿Es el de qué? ¿El de Popo Tron? Ajá. Ah, ok. ¿Cuál es esa de la figura? Mira, falta uno y ese es de Mishuka. Mishuka. Le dio un ozote. Mira, mami. A ti que te encantan andar con los peluches. ¡Qué bonitos! No, se lo saca. Quiere que se lo abras. ¿Y viste su sillita, papi? Se la dio la mamá de Queen. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Dice, le gustó. Uy, o sale Melanie o sale el oso. Mira, ¿y ahí? ¿Cuánto tienes? Es dinerito, mami. Mira, ahí son regalos de la señora María, la señora Yassandra y tu tío Coco, con tu tía Blanca. Melanie, alza el dinero. ¡Álzalo, para que se vea! ¡Mami! ¡Álzalo! ¿Y qué es eso? ¡Mami! ¡Habla fuerte, mami! ¡Mami! ¡Dinero! Entonces, di dinero. ¿No? Es mi mamá, entonces. Y unos chavos. Unos chavos. ¿No es como decían en México? Raya, ¿no? Cuando te pagaban. Voy a cobrar mi raya. A ver, a ver, con así. Así, sí. A ver. ¡Mami! ¡Mami! ¡Échate! Ajá. Sácate tu cabello. Bien, bien. ¡Eso! ¡Ya! ¡No más! ¿Ya no te vas a sacar tu cabello? Sí. ¿Te gustó? ¡No! ¿Sí? ¿Ya te cansaste? Sí. ¿Sí? Ja, ja, ja. Ya te quedaste pensando. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A quién le dices adiós? ¡Adiós! ¡Adiós! Aguas, te vas a caer con los globos. ¡Adiós! 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 ¿Ya te estás despidiendo? ¡Adiós! Diles gracias por la fiesta. ¡Fiesta! Pues ya no hay nada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Ya se fue? ¿Adiós? El señor, sí, ya se fue. ¿Para allá? Sí, para allá. Se fue en su carro. Ya, se llevó las mesas y las sillas. ¿Ya estás cansada? ¿Sí? Ah, los globos. Allá están todos los globos, mira. ¡Y estos globos! ¡Y estos globos! ¡Jamán! ¿A qué le dices? Ya, vamos para adentro. Está haciendo mucho sol. ¡Córrele! ¡No, acá los globos! Al ratito vuelves a salir. ¡Está los globos! Ahí déjalos. Al ratito vuelves a salir. Al ratito vienes con Gail y con Diego. ¡Grítale a Diego! ¡Diego! ¡Más fuerte! ¡Diego! ¡Grítale a Gael! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Bien! ¡A Diego! ¡Diego! Dile, ven! ¡Ven! No te escuchan. Ya vamos, mami. ¡No! Sí, córrele, que estás haciendo mucho sol. ¡No, acá los globos! Ahí te quedas jugando, ¿ok? ¡Di, bye! ¡Di, bye! ¡Di, gracias! ¡Di, gracias! ¿Te dijiste que tienes frío? ¡Mucho frío! ¿Mucho frío? ¡Mucho frío! ¡Agarra tu oso! ¡Aso! ¡Aso! ¡Agarra tu oso! ¡Ups! ¡Está más grande que tú! ¡Ya! ¡No, enseña! ¿Cómo se seca el cabello? ¡Pero bien! ¿Así se seca el cabello? ¡Ya! ¡Ya! ¿Ya? ¿Ya acabaste? ¡Sí! ¡Ya! 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 ¿Qué estás comiendo, mami? Manzana. ¿Está rica? ¡Rica! ¡Hermosa! ¿Tienes frío? Pero hace calor, no es porque te acabas de bañar. ¡Suscríbete al canal!